Una cifra que llama la atención y que ha suscitado mucha polémica también durante la última semana. Este anuncio que se ha realizado desde el Ejecutivo de un proyecto de ley que se va a presentar en el Congreso, en donde se va a disminuir este rango de edad que ha suscitado polémica y conversaciones y también discusiones desde oposición. Hay otro dato, hoy día la Academ daba a conocer en su último sondeo, un 63% de las personas encuestadas afirman que apoyan la noción de este rebaje finalmente de la edad para los controles preventivos, no los investigativos. Vamos a entender también cuál es esa diferencia junto a Carlos Ollarzún. Él es asesor legislativo de la Fundación Jaime Guzmán. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a usted, Andrea, por la invitación. Preguntar, Carlos, de qué manera esta reducción, digamos, del control preventivo de identidad, no investigativo, que hay que hacer una diferencia en ese foco, puede ayudar a que la seguridad en nuestro país sea más efectiva, que el resguardo de esto vaya en la línea correcta de lo que se quiere con las políticas públicas también. Yo la verdad es que analizo las cifras y no termino de entender por qué hay un grupo, particularmente de la oposición, que insiste en que aquí estamos en presencia de una atribución que no sería tan eficaz como se plantea. La verdad es que, ¿cuáles son las cifras concretas? Estamos hablando de 4.4 millones de personas que han sido controladas, de las cuales han habido 100.000 personas que se encontraban efectivamente con órdenes de detención pendiente. ¿Eso qué significa? Eso significa 270 personas detenidas al día en virtud de una sola atribución policial. La verdad es que yo no termino de entender y no conozco otra atribución policial que pueda aportar eso. Y agarrándonos también de un dato que tiene este sondeo de la UDP, habla de que son 39 los reclamos que se han considerado de alguna manera abusivos o discriminatorios. ¿Eso es una cifra baja, eso es una cifra alta, si nos puede especificar sobre eso? La verdad es que es una cifra bastante baja y eso tiene una explicación bastante concreta, y es que para tener cuidado de las salvaguardas constitucionales que se establece en el artículo 19, número 3, el artículo 12 protege una serie de garantías mediante una serie de herramientas. ¿Cuáles son? En primer lugar, hay un máximo de una hora para hacer el control preventivo. Por otra parte, se establece la forma específica en la cual el funcionario policial tiene que hacer el control. Y otra forma es que se establece un canal o un registro para hacer los reclamos que las personas controladas consideren que se le pudo haber infligido alguna garantía constitucional. Y en virtud de esa atribución es que efectivamente hemos visto reclamos, pero que si uno los analiza en el contexto de los 4.4 millones de controles es una cifra bastante baja. Según lo que se establece en la actual legislación, el indicio es algo muy clave que tiene que existir para el tema del control investigativo. Pero es el preventivo el que hoy día está en discusión y de qué manera esto podría ser efectivo para mejorar las conductas policiales. Porque desde oposición recalcan de que esto podría llegar a ser abusivo por parte de las distintas policías al tener este tipo de atribución. Claro. Hay que tener bien claro cuáles son los dos tipos de control. El control investigativo que está en el Código Provincial Penal establece que el funcionario policial requiere de indicios de que se haya cometido o que se va a cometer un delito. Eso es para menores y para mayores de edad. En cambio, el control preventivo, que es el que establece la agenda corta, dicho sea de paso durante el segundo mandato de la presidenta de Chile, establece que no se requieren indicios, pero solamente para mayores de edad. ¿Por qué por parte del sector de la oposición se insiste en que el control investigativo sería más eficiente? Es por una razón bastante lógica. En primer lugar, porque se ha utilizado bastante menos. Carabinero, ante las dos atribuciones, ha preferido siempre el preventivo. Eso es un dato. Pero otro es que es evidente de que cuando yo tengo indicios de que se va a cometer un delito, es mucho más probable que la persona efectivamente tenga órdenes de detención. ¿Por qué? Porque los carabineros también tienen un criterio que ha permitido poner a muchas personas, en virtud de esta atribución, a disposición de la justicia. Hay algo que llama mucho la atención de este estudio de la Universidad Diego Portales, que es que se han realizado este significativo número de controles preventivos de identidad a menores. Dentro de eso, ¿cómo ellos van a tener la facultad, que es también lo que salía en este reportaje que publicaba la tercera, de definitivamente dar a conocer la detención? Cuando en algún caso existe una orden pendiente para esta persona que ha sido controlada de manera preventiva y que no estaba dentro del marco regulatorio y que sí establece la ley. Sí, eso tiene una explicación bastante simple. El control preventivo es para mayores de edad. Pero hay un inciso que dice que, ante la duda, el funcionario policial entenderá que es menor de edad. Pero puede pasar una cosa muy concreta, y es lo que explicaba ayer también Carabineros en el reportaje. El funcionario policial puede no tener la duda de que es menor de edad. Y si se da cuenta de que efectivamente, durante el control, la persona es menor de edad, tiene la obligación de poner fin al procedimiento inmediato. Como tiene la obligación de poner fin también, si él no puede comprobar la identidad. Aquí hay una serie de mitos, pero si la persona no puede comprobar su identidad porque o no tiene el carné, o no tiene el pasaporte, o no tiene la TNE, y el funcionario tampoco lo puede hacer, se pone fin al procedimiento. A la persona no se le lleva a un retene ni a la tenencia. ¿Qué pasa en el caso de los menores? Puede ser que el funcionario policial no haya pensado que la persona sea menor de edad. Y se produce el problema, si es menor de edad, bueno, tendrá que poner fin al procedimiento inmediato. Pero ¿qué pasa si la persona es menor de edad y además tiene órdenes de detención pendientes? Lo que ha hecho Carabineros, que lo que explicaba ayer, en general, no recuerdo el nombre, era de que en ese caso se le ha pedido la autorización al fiscal. Y así es como se ha procedido. Y en ese contexto es que de los 70.000 menores, de los cuales han habido 1.700 que han tenido órdenes de detención, es que se les ha llevado al cuartelo, se les ha puesto a disposición a la justicia. Muchas gracias, Carlos Hoyers, un asesor legislativo de la Fundación Jaime Guzmán, por estar con nosotros hoy día. Muchas gracias, Tendra. Escuchábamos ahí sus visiones respecto a este debate que existe hoy día sobre la disminución de la edad del control preventivo, no investigativo, destacar eso también, sobre cómo se va a ir desarrollando una discusión que ya va a llegar al Parlamento, una legislación también anunciada por el presidente Sebastián Piñera, que va a ser enviada y que vamos a ver cuál va a ser finalmente la discusión que se suscite y cómo se va a ir resolviendo eso durante el paso de los próximos días. Bien, Andrea, nos seguimos encontrando durante la mañana por más temas. Gracias por ese despacho también al entrevistado. Nos vemos.